Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Ladañaña.com Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre qué me voy a llevar en la maleta porque me voy de viaje, me voy de viaje a Londres muy poquitos días, es decir, me voy el viernes, mañana me salgo de aquí por la mañana, estoy sábado y domingo y el lunes me vuelvo, es un viaje express Entonces, os voy a enseñar lo que me llevo en la maleta, pero ha cambiado un poquito porque en principio la maleta iba a ser, pues bueno, lo típico, vuelvo en Ryanair, lo que me cabe aquí y ya está ¿Qué pasa? Que al ir con la... bueno, pues con... al ir con cuatro personas hemos decidido facturar una maleta Entonces, bueno, yo os voy a enseñar lo que me voy a llevar en realidad y os voy a decir lo que me llevaría si solo pudiera llevarme esto Como os digo, yo me voy el viernes, con lo cual el viernes me llevo la ropa que me llevo puesta ¿Cómo voy? Pues voy con un vaquerito, con una camiseta básica, porque aquí tampoco va a hacer ese frío que hay ahora en Londres Y me llevo esta chaquetilla de Roxy y en los pies llevaré estas botas que desde que me las he comprado, chicas, no me las quito Son de Zara Kids y bueno, también muy amorosas, muy cómodas Luego ya os enseño, pues, los gorros, accesorios y demás, pero esta es la ropa que yo me voy a llevar Luego, el sábado, que estoy todo el día ahí, las temperaturas son mejores que las del viernes, pues por mí fenomenal ¿El sábado qué llevo? El sábado me llevo unos leggings negros ¡Ay, leggings vas a tener frío! Bueno, en realidad me llevo los leggings con unas medias súper tupidas de abajo ¿Por qué me llevo leggings? Porque a mí los banqueros en realidad no me gustan, creo que no me sientan bien y no voy cómoda Yo soy muy de short, muy de falda, muy de vestido Me llevo este jersey, que este es el que llevo hoy, me lo tengo que, o sea, lo tengo ahí aparte porque lo tengo que echar a lavar ahora Esta jersey también es de Zara y es muy, muy calentito, es muy ancho, muy largo, muy del rollo que me gusta Entonces, voy a ir bien Entonces, ¿qué pasa? Que me llevo básicas, me llevo la básica blanca que voy a llevar el viernes Y luego también llevo en la maleta una básica negra Y me llevo tres térmicas Entonces, dependiendo del calor que tenga o del frío que tenga, me pondré o una térmica Por ejemplo, térmicas, estas de catlón Ni fu ni fa, no sé cómo abrigan porque esta es nueva Pero luego, si hiciera mucho frío, tengo esta Que esta camiseta abriga mogollón, es de trango Y bueno, yo creo que con esto y la chaqueta de fuera iría Entonces, bueno, llevo, en total llevo tres camisetas térmicas Y básicas llevo dos Entonces, dependiendo del frío o del calor que haga, me las pondré ¿Vale? Esto para el sábado Y también en los pies llevaré esto ¿Vale? El domingo, que también dan buen tiempito Me llevo otros vaqueros Y si fuera Si fuera que no me llevo la maleta para facturar Estos no me los llevaría Y si no llevo la maleta para facturar Posiblemente este jersey me lo llevaría el día que voy en avión Por tenerlo fuera porque es el que más abriga Pero como facturo y puedo ocupar el espacio de la maleta de mano en ropa solo Pues me lo pongo en la maleta de mano Pero en realidad si facturar, si no facturara Estos vaqueros no me los llevaría Y este jersey lo llevaría el día que voy Y el día que vuelvo también me pondría este Entonces me llevo otros vaqueros ¿Por qué me los llevo si no me los llevaría? Porque me los llevo porque si me agacho y se rompen Si me engancho con algún sitio, si me agajo un palomo Yo que sé, porque hay que llevarlo Y porque ya que llevo una maleta a facturar Pues aprovecho, si no, no los llevo yo Y lo que os digo Encima, o sea, en la parte de arriba O la básica negra Una básica negra normal Esta es de Shana O una térmica dependiendo del frío o del calor que haga Y este día o bien me pondré el jersey del primer día La chaquetilla negra O me pondré este que lo tengo ahora mismo colgado Porque lo he lavado hoy Este blanco que este es de mango Que es así como muy largo y tal Y muy ancho Entonces, o uno o otro Dependiendo de como me dé el aire ¿Vale? Las botas son las que cambiaré Pues por cambiar Porque las fotos salgan diferentes y demás Y porque me llevo una maleta para facturar Si no me llevara una maleta para facturar Estas no me las llevaría Y solo me llevaría las pepe jeans Estas botas son de pepe jeans También tienen pelito dentro Son muy cómodas Y luego para el lunes Que es el día que marcho Lo mismo Me llevo otros leggings Que posiblemente Si no No, posiblemente no Seguro Si no llevara la maleta de facturar No me los cogería Si no llevara la maleta de facturar Me llevaría un legging Y un vaquero Pero como me la llevo Y no ocupa nada Pues me llevo unos leggings azules Y encima Pues lo mismo Me pondré O el jersey Este Oversight De mango Que os he enseñado En blanco O ese Porque Ah bueno O este Depende también Depende Igual me llevo este Por cuestión de si compro cosas Que no me ocupe en la maleta Bueno Esto Y en los pies Otra vez Las botas de pepe jeans Esto es así Un croquis general De lo que yo me voy a llevar De ropa Los outfits Bueno Las camisetas térmicas Me llevo tres Y Luego así Como cosas que me llevo Me llevo dos gorros Que posiblemente Lógicamente Si no llevara maleta de factura Solo me llevaría el blanco Pero como me llevo Pues bueno Me llevo los dos gorritos Luego me llevo Esta Este cuello Que hice yo el año pasado Y Me llevo estos guantes De decatlón Que no se si abregarán Mucho O poco O nada Mira Están hasta cogidos aún Pero básicamente Me los he cogido Porque soy adicta al móvil Quiero grabar Quiero mandaros cosas Y bueno Estos son de los táctiles No sé Si tengo frío Me compraré Otros y ya está ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Vale Y luego la chaqueta Que llevaré En ese momento Son de estas De tres en uno De decatlón ¿Vale? Esto lleva Esto es polar Esto luego lleva Un O sea Esto es impermeable Luego lleva un polar Por dentro Y en realidad Me quería coger la marrón Pero mi rato Me engañó Y me cogí esta Estoy pensándome Si llevarme un bolso O tipo este Porque como La chaqueta lleva Bastantes cremalleras Bueno no Si seguro Seguro que me voy a llevar Este bolso Pues cosas que llevamos Un trajita labios Un cacao Tampaxes Y esas cosas Que se puedan necesitar A ver yo me llevo esto Este me lo dio Ana O mi amiga Ana Que bueno Es consultora de Medicaid Y me encanta Me lo regalo Entonces me llevo siempre Este neceser Cuando puedo Porque me parece muy práctico Lo cuelgo en el baño Y ya lo tengo todo ahí Y no lo tengo todo esparcido Y demás Pero bueno Que si no No me llevaría Ni la mitad de cosas Que llevo Entonces Si no Llevar a maleta de facturar Este kit de aquí Este estante de aquí No me lo llevaría No me lo llevaría Porque lo haría todo con la mano ¿Qué llevo aquí? Pues llevo Brocha para el maquillaje Y brocha para el corrector Que aún estoy pensando Si me la cogeré uno Polvos y colorete Y luego me llevo Una Bueno mira Esta me la voy a Me voy a llevar Una brochita de De lengua de gato Una de fuminar Y una pequeñita Os digo Si no Llevara Maleta de facturar Esto directamente No me lo llevaría ¿Por qué? Porque directamente No me llevaría sombras O sea No me llevaría Sombras en polvo Ni una ni media Y me llevaría Esto de aquí Esto de aquí Es un lápiz de Benefit Iluminado Bueno Yo voy maquillada con esto De hecho hoy Entonces no sé Igual al final Me dejo la mitad Y solo me llevo esto Bueno nada No sé Que lo que os digo Me llevaría esto Esto es un Yo lo utilizo como En el ojo Me unificas como Como el Paint Pot El Painterly Que tonifica el párpado Entonces con este Le daría la formita Iluminaría el hueso De la ceja Y demás Solo me llevaría Esto Si no tuviera Maleta de facturar Me llevo Este Otro de aquí Que bueno Como somos dos chicas Me llevo unas planchas Chiquitinas Y un cepillo Ya está Y ahí hay pinzas Luego Me llevo Esto de aquí Brownie En este de aquí Llevo Champú Sólido Esto es un champú Sólido De De L'Arche Me llevo El desodorante Es la Es una piedra De a nombre de estas Luego me llevo Colonia Sólida Vale Esta es de equivalenza Me llevo Una colonia Sólida Crema Y corrector Estos son unas Mostritas Y luego Este tarro Está vacío Y esto lo voy a utilizar Para echar Mi aceite desmaquillante Aquí Bien cerrado Y con un plastiquito Me lo llevaría todo Igual Además Todo lo podría llevar La maleta de mano Luego este Que ya aquí Es un poco la locura Lo que me llevo Que no me debería Ni de llevar Me llevo Una Prebase para ojos Que no me llevaría Si no facturara Me llevo La Naked Dos Igual no me lo llevo Ya os lo diré Me llevo También El lápiz De Dolly Wink Esta Que me encanta Para Para delinearme El ojo Me llevo Me llevo Me llevo Este Colorete Y me llevo este Porque tiene tonos marrones Un poco rosas Puedo hacer así mezclas Me llevo Dos pintalades Uno rojo Y uno rosa Me llevo El 006 De esta Bueno De estos De Astor De Heidi Klum 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 Y el Girl About Town De Mac Me llevo los dos Luego me llevo Un corrector Una Base de maquillaje Me llevo El tarro entero Porque llevo Maleta de facturar Si no Cogería Un tarrito De estos De muestras Y me la pondría Para vosotras Chicas Me la pondría Para las que no Podáis facturar Y Luego me llevo Unos colvitos Lo mismo Me llevo Este tarro Gigante Pues porque Al final Me lo dejo Ahí Me he cortado Bien poco Y si no Lo pondría Lo que os pasaría Un tarro Más chiquitín Y una Máscara De pestañas Si No llevar Lo de facturar Lo que os digo Me llevaría Esto Igual me llevaría El de delinear Y La base de maquillaje En tarritos Y demás De esta mascarilla Lo que voy a hacer Es traspasar En un tarro En un recipiente Más chiquitín Un poco de mascarilla Y creo que no me dejo Nada más Ah bueno Si el pijama Que lo tengo ahí Pero bueno Es un pijama No os lo voy a enseñar Es un pijama De manga larga Y pantalón largo Y Planchas pequeñas Peña Chapú Solicante Pues ya está Esta es mi Esta es mi maleta Ahora aquí Parece que sea mucho Pero ahora os voy a hacer una foto Y vais a ver que en realidad Es bien poco Lo que pasa es que como me enrollo tanto aquí Buah Parece mucho Bueno Chicas Como yo sé que soy un poco dispersa Y me voy así un poco por las ramas Yo aquí abajo En la página web Si me estás viendo desde la página web Aquí abajo Voy a dejar todo Voy a dejar todo escrito Os voy a dejar Todo lo que me llevo Con los días Bueno tal cual Me lo he anotado yo en la agenda Os lo voy a enseñar O sea Os lo voy a escribir Os voy a poner foto De cómo entra todo en la maleta Para que veáis que es cierto que entra Porque he hecho la probantes Y bueno Y también pondré De lo que prescindiría Si no Llevará maleta para facturar Leerlo De verdad Cualquier comentario Duda Sugerencia Lo que queráis Lo podéis escribir también aquí abajo Esto Estos de aquí abajo Son los únicos comentarios Que contesto Porque Es imposible contestar Todo Entonces Por eso Os intento centralizar aquí En la web Para que yo Pueda ir aprobando Y respondiendo Si tenéis alguna duda Nada Espero Sinceramente Que os haya gustado el vídeo Imagino que os gustará Porque me lo habéis pedido Y nada Que seáis muy buenos Yo me lo pasaré muy bien O eso espero Os intentaré Enseñar muchísimas cosas A través de fotos Y vídeos Que pueda ir haciendo ahí Y nada Que Un beso Enorme Gigante Apoteósico Que os quiero un montón Y que muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos La semana que viene Chao Chao